Acerradero y Barraca Huacolda, compra y venta de maderas dimensionadas e impregnadas, tiene una gran oferta para su público en sus variedades de productos para reparar y construir. Maderas elaboradas, maderas nativas, maderas dimensionadas, rícanos en Paquedano 747 en la comuna de Lautaro, con los contactos más 569-9984-5889 y más 569-9652-6028, Acerradero y Barraca Huacolda, en la comuna de Lautaro. ¡Gracias por ver el video!